del diputado electo Daniel Peña, el único diputado. Novik dijo que va a hacer campaña por el candidato del Partido Nacional y que no pretende ningún cargo. Nosotros tenemos dos temas fundamentales que todos ustedes lo saben. Es en el tema de seguridad, donde tenemos nuestra propuesta de tolerancia cero y de 50 medidas para combatir la delincuencia. También el tema de trabajo. Lo más importante que hablamos es que los uruguayos no sigan perdiendo el trabajo y para que no sigan perdiendo el trabajo es fundamental no aumentar los impuestos y eso sí hay un compromiso. Yo lo he dicho personalmente, yo no quiero ocupar ningún cargo, no quiero ser ministro, no quiero tener ningún cargo. Yo quiero ayudar a que haya un cambio en este país y en eso es lo que estamos de acuerdo. Nosotros y toda nuestra estructura en todo el país vamos a apoyar y hacer campañas en pro de que haya un cambio. Y recibimos al diputado electo por el Partido de la Gente, Daniel Peña. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Primera vez que tenemos a toda una bancada en la mesa. Sí, es verdad. Estás malo, son malos. Es un dato, es un dato. Es un dato de la realidad. Te ganó, Juanchi. ¿Eh? Te ganó. No, lo hemos tenido a Rubio, Eduardo Rubio. Respondéle con la misma moneda. Si viene Iván Posada, también va a tener toda la bancada arriba. Y si viene... Y ayer tuvimos... Bueno, el martes tuvimos a César Vega. También. Toda la bancada. No le voy a responder, pero... Tenemos cinco años. El que río, último río de todas. Es así. Y un asado pendiente. Y un asado pendiente. ¿Cómo fue la reunión en el día de ayer? ¿De qué se habló? Bueno, creo que lo más importante es enfocarnos en los temas del país. Ayer estuvimos centrados que lo que para nosotros ha sido un eje de campaña y es fundamental, que es el trabajo de los uruguayos. Y creo que si hay que sacar un título de la reunión es no más impuestos. Yo lo dije durante toda la campaña que no iba a levantar la mano para votar un solo impuesto más para los uruguayos. Y el compromiso específico del partido de la gente y de la fórmula ayer fue no más impuestos. Y obviamente nosotros estamos concentrados en, bueno, lo que ya es público. Hay un documento que se está elaborando entre los distintos partidos políticos. Además de ello, vamos a estar elevando una serie de trabajos que el partido de la gente lo viene haciendo en profundidad. Lo dijimos, creo que acá fue de los programas donde más pudimos hablar de lo que fue todo nuestro estudio en base a los bienes del Estado, la industria de los juicios en el Estado, que eso es algo que sigue sin estar en campaña y que hacerlo hablamos en profundidad. Está en el programa, casualmente, por ahí perdido dentro del programa del Partido Nacional. Para nosotros fue el tema número uno. Son miles de millones que el Estado está perdiendo en el Uruguay por juicios. Es una industria de juicios que hoy nos tiene responsables en este país. No es responsable ni el que toma decisiones, ni quienes están defendiendo el dinero de los uruguayos. Y sobre todo porque creemos que se necesitan políticas activas de empleo de aquí a los próximos años por una simple razón. Ayer se volvió a conocer el dato del Ministerio de Economía donde el déficit fiscal vuelve al 4,9. Va a seguir creciendo. Vamos a temas complicados. Y ajustes sin fortalecer el empleo, sin ayudar a la pequeña empresa, sin aflojarle las hinchas a los que trabajan, bueno, es muy difícil para los uruguayos. Daniel, hablaste del empleo y en estos últimos meses habló de tu alejamiento, de la tensión, de las diferencias que tenías con Edgardo Novik. Más allá de que ayer sí se mostraron ante Cámaras Unidos, que vas a mantener la banca del Partido de la Gente. Uno de los puntos tiene que ver con eso, con el empleo y con los extranjeros, con lo que dijo en su momento Edgardo Novik. No, el tema de fondo es entrar en el problema de los uruguayos. Nosotros estamos centrados ahí, los temas internos y los temas de los políticos, le importan los políticos y nada más. Bueno, pero ahí hay una diferencia, lo que dijo Novik a la prensa y lo que pensás vos. Bueno, la realidad es que nosotros, no en el fondo del asunto, en defender el empleo de los uruguayos estamos todos de acuerdo. Creo que no hay nadie en el Uruguay que no pueda querer defender el trabajo de los uruguayos. Y cuando uno defiende el trabajo de los uruguayos, defiende que Uruguay hace trabajo, que es el principal problema que estamos teniendo hoy. Hay mucha gente sin trabajo. Pero Novik habló de cupos, ¿no? Establecer cuotas para extranjeros en las plantillas de trabajadores. No estuvo ayer en la mesa de discusión, sí estuvo el defender el empleo de los uruguayos, y esto es en base a políticas activas de trabajo, en base a exoneración de impuestos a pequeñas y medianas empresas. ¿Tú habías elaborado un proyecto, una investigación bastante minuciosa con respecto al tema de las NIMES? Nosotros lo que ofrecimos ayer fue una elaboración que nosotros hicimos durante más de un año, organismo por organismo, además de lo que son las sociedades anónimas de fondos públicos que funcionan en la órbita privada. Nosotros hicimos una investigación en cuántas propiedades tiene el Estado, esto es en tierras, en edificios. Es impresionante cuando los uruguayos enteren la cantidad de edificios abandonados que tiene el país, la cantidad de tierras abandonadas que tiene el Uruguay, la cantidad de plata que el Estado igual gasta en alquilar propiedades de terceros cuando tenemos 50 millones de dólares en edificios abandonados y tirados por todo el país. La flota de autos, autos en todos los organismos, pero además autos alquilados en todos los organismos. Pero tal vez el dato más importante, y ayer lo hablábamos con la calle, que él hizo algo parecido hace 8 años, que lo vamos a comparar con los números que tenemos nosotros hoy, en base a... creo que el dato que más rompe los ojos es el de los juicios, ¿no? Porque, primero, lo importante es que no hay responsables. Pero yo qué sé, que ya se haya pagado casi 300 millones de dólares. Que tengamos en el Ministerio de Industria juicios que superan... ¿Qué se puede cambiar para evitar la cantidad de juicios que se le hace al Estado en un año? Juanchi, si vos contrataste a tu abogado y perdés todos los juicios, absolutamente todos los juicios, ¿qué haces? O sea, la realidad es que nosotros... el Estado tiene una serie de personas que lo defienden, que no nos está defendiendo, porque perdemos el 90 y pico por ciento de los juicios que le hacen a los uruguayos. Y hay juicios muy grandes. Y después, vos perdés un juicio y sos responsable. Vos decís que es por una mala defensa. Lo que acá hay es que, primero, tienen que ser... Como que en general los Estados pierden juicio, ¿no? Tienen que ser responsables los que toman decisiones. Porque acá hay mucha gente tomando decisiones que yo no sé, y voy a hablar también claramente, yo no sé si en muchos casos no hay corrupción. Y no encontramos gente de los dos lados del mostrador. Gente que asesora en un lado y que después va y pierde los juicios, pero igual forma parte del que gana del otro lado. Yo creo que acá se lleva a investigaciones en profundidad que tenemos que hacer en el Uruguay, en ver específicamente qué es lo que está pasando. ¿Quién investigaría ese parlamento? Bueno, yo creo que es el Estado, esto es el Poder Ejecutivo, tomando acciones directas. Esto es también... a ver, ¿cuál fue el dato más importante del domingo pasado? Que tenemos un parlamento que ya no cuenta con mayorías parlamentarias. Entonces, por ejemplo, y acá lo estuvimos, yo formé parte de la investigadora de ACE. Nosotros tuvimos que terminar la investigadora de ACE con datos muy fuertes de corrupción, en donde tuvimos que ir a firmar cinco diputados por fuera del sistema, una denuncia penal en forma personal, porque el parlamento dijo que estaba todo bien. Porque había mayorías absolutas que no quisieron investigar. Yo creo que lo más importante que hoy tenemos los uruguayos es que se aprobó un parlamento bien variado, donde mucha gente va a tener información, donde lo que es importante que se denuncie se va a investigar, y que el parlamento va a pensar a tener otro rol, porque sin duda que las investigadoras que se aprueben de aquí en adelante van a tener mucho más contenido que las investigadoras que hemos tenido. ¿Cómo se investigaría? Por ejemplo, ¿habría una unidad a nivel del Ejecutivo? ¿Es el parlamento? ¿O toda esa información que ha recogido? Nosotros tenemos una serie de propuestas que en algunas son en camino legal, muchas son de gestión, de gestión pública, de gestión directa del Poder Ejecutivo. Esto es interés, esto es poner al frente a personas, a un organismo, a regular y centralizar todo lo que son los juicios del Estado, a centralizar la toma de decisiones, a investigar caso por caso. Yo no puedo tener un organismo como ACE que pierda 16.000 juicios con sus propios funcionarios en cuatro años. Vos podés perder uno, podés perder 10, podés perder 50. Ahora, cuando perdés 16.000, ¿no te llama la atención? Nadie investiga, nadie dice, ¿cómo pierdo 16.000 juicios en cuatro años y no hago nada? Nadie tiene responsabilidades, acá no hay directores, no hay gente que asesora a los organismos. 16.000 juicios con sus propios funcionarios. Entonces, es algo que llama mucho la atención, que es muy fuerte el dato y que obviamente obedece a que alguien tenga que tener alguna responsabilidad en la toma de decisiones, porque es el dinero de todos los uruguayos. Imaginate que todos los medicamentos caros del Uruguay, para todos los uruguayos que hoy están necesitando medicamentos caros, es mucho menos dinero de lo que la propia ACE paga a juicios perdidos por malas decisiones. Así que, si habrá cosas para avanzar. ¿Cómo sigue el Partido de la Gente? El Partido de la Gente va a seguir ahora en campaña electoral intentando que las cosas cambien. El Partido de la Gente es un partido democrático, por lo cual va a articular todo lo que son sus organismos. Esto es Convención Nacional, Mesa Ejecutiva, que hasta ahora es provisoria, que se va a renovar en el corto plazo y vamos a llegar a un partido democrático que va a tener su funcionamiento como todo partido democrático en el país y que va a continuar como debe continuar la vida política de todo organismo que en definitiva tiene su vida, que nació, que se mantuvo en una elección interna con éxito, que logramos en la elección nacional tener representación parlamentaria, que es un partido diferente al resto de los partidos, eso es bueno decirlo. Creo que ayer quedó muy claro en la reunión con Luis Lacalle Pou, el Partido de la Gente es el Partido de la Gente y vamos a aportar desde el Partido de la Gente los temas que al Partido de la Gente le interesan y vamos a acompañar esto como Partido de la Gente. ¿Cómo evalúan las elecciones, los resultados? ¿Tuvieron en realidad en estos meses también muchos de los dirigentes que se fueron? ¿En el caso de Novik pretendía llegar al Senado? Bueno, esos son los temas que van a ser para después. Sin duda que son todos los temas que van a estar arriba de la mesa. Todos los partidos, calculo, que harán su evaluación, nosotros la vamos a hacer. No es el momento hoy de hacerlo, pero sin duda que es parte de lo que vamos a hacer. Pero vos planteás, por ejemplo, que a partir del funcionamiento de esos organismos, las convenciones, etc., pueda estar en duda el liderazgo del Partido de la Gente o la gente votó a Novik, vos sos diputado, pero hay que respetar también que la campaña fue en torno a su figura y que él la financió. A ver, todos los partidos eligen una figura, después hay que votar, la gente vota y elige o no elige. Lo que acá importa en los partidos políticos es una elección interna en donde se eligen los convencionales, que son quienes tienen el desafío de cómo conducirse el partido. Por lo cual, la Convención Nacional, que es el órgano máximo del Partido de la Gente, como de todos los partidos políticos, elegirán en ese momento, no solo harán la evaluación, sino que también elegirán en ese momento cuál es el futuro del Partido de la Gente, que podrá ir por cambiar todo, podrá ir por mantener todo, podrá ir por todas las cosas que podrán salir. Más allá de la votación de octubre, vos te basás más en la interna, porque en el partido hubo 6.000 votos, ahora... 26. 26. 26. ¿A vos te quedás con la votación de junio? No, es... A ver, los partidos se manejan en base a la elección de julio. Bueno, la realidad es que esto es como lo que hablábamos la otra vez, ¿no? O sea, de quién es, dónde termina uno posicionado. Pero son los temas que creo que no le importan tanto a los uruguayos. Bueno, capaz que sí, capaz que el que votó a Novik, y ahora dice, bueno, yo se lo di a él. ¿Cómo quedó mi partido? Claro, me va a representar Peña, las ideas que Novik me transmitió en la campaña. Bueno, Peña también transmitió unas cuantas. Sí, bueno, está bien, pero la campaña se centró mucho en Novik, ¿no? O el financiamiento, ¿vos aportás a la campaña? Tal vez, sin duda, sin duda. Todo esto es público, no, no, bastante dinero también. ¿La tita? Constante y sonante, lamentablemente, en el Uruguay. No, pero comparado con Novik, no, no. Bueno, hay que ver los resultados de cada inversión. La realidad es que... No sabía por eso, pero él hizo una gran inversión en el partido de la gente como tal. Bueno, o en su figura. Acá la realidad, todos los partidos hicieron mucha inversión. Estoy seguro que... ¿Vos no sentís que haya llegado a la banca con el financiamiento ese? No, absolutamente. ¿No? Absolutamente. Pero más allá de eso, creo que todo es parte de todo, ¿no? Es el tercer partido que puso más plata, tiene un disfrutado. Vamos a ver cuando cierren... ¿Cómo nos va a ayudar? Vamos a ver cuando cierren los números, a ver si todos pusieron lo mismo. Y además, Juancho, yo te quiero contestar algo que dijiste. Todo es parte de todo y todos tienen... El que se crea que es solo un efecto, yo no me lo creo, no creo que esto sea ni solo por mí, ni que cada cosa vaya siendo... Los conjuntos van haciendo a los resultados, ¿no? Y a la prueba terminamos hoy en donde estamos. Aportando al Uruguay, creo que hay muchos aportes. Creo que lo más importante que el partido de la gente hoy le pone a los uruguayos, tal vez es el mejor programa en seguridad y el mejor programa en empleo que un partido le puede aportar al país. El 15 de febrero asumen los nuevos legisladores, ¿es el 15? El 15 de febrero. ¿Y en qué mes del próximo año considerás que vas a volver al partido nacional? En ningún mes. ¿Vamos a jugar algo? Noviembre. Mirá que se le dio un asado a Jaime. Jaime me dio un asado. Vos ponés la bebida. Noviembre de 2020. Pará, pará, pará. Junio 2020. Adelante. Vamos a... Juanchi. Sí. ¿Qué pones? ¿Sabes que estamos en público? Yo pongo la... No, 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 jugate la... La carne. Jugate. No, la carne la pone la bebida. La carne la pone Jaime, no pone la casa. Jaime ya perdió conmigo el asado. Pongo la bebida, pongo la bebida. Pones la bebida. Sí. Bueno, entonces si el partido de la gente se haga como partido de la gente al fin del año que viene, tomemos el asado y lo decimos acá en una nota. Capas de quedarte para no perderle la puesta. Y se va a pedir después. Yo te voy a decir que hay partido de la gente para rato, eso va a ser mucho más que eso. Vamos a tener, sin duda, el proyecto sigue. Ojalá reencaucemos, ojalá podamos ser mucho mejor que lo que fuimos. Es un proyecto que, bueno, que tuvo muchos otros pezones, pero que está con vida, que está vivo, que va a seguir adelante, que yo lo voy a continuar como pueda. Y seguramente con la mayoría de gente, hay mucha gente. Daniel, ¿hablar de algún nombre en algún ministerio? No, lo más importante y la mayor tranquilidad que le podemos dar a los uruguayos es que en ningún momento se habló de cargos, que el partido de la gente no está por cargos, pero que no se habló de cargos en estas negociaciones. Novik dijo que él no quiere ser ministro, pero que sí pone a sus técnicos a disposición. Bueno, no se habló de cargos y es lo que hay que dejar claro. Lo importante es que los temas que le digamos a la gente sean la verdad y sean la realidad. Y en lo personal, yo dije algo bien claro y lo repito, no estoy dispuesto a votar ningún impuesto más para los uruguayos y el compromiso en el día de ayer es que no va a haber en esta fórmula ningún impuesto más para los uruguayos. Creo que no es la otra fórmula. En el programa de gobierno del Frente Amplio está claro que hay más impuestos. En el programa de gobierno o en el borrador que vamos a hacer acá, no más impuestos y eso es un compromiso que se adquirió y eso habla de que para que no haya más impuestos con este déficit fiscal, obliga a que tenga que haber una muy mejor administración de los recursos públicos y priorizar a la gente y el empleo. Creo que esos son los grandes números y las grandes herramientas en donde tenemos que poner el foco quienes queramos gobernar a los uruguayos, pero sobre todo quienes estamos al lado de la gente, defender los intereses de la gente, defenderle el trabajo. Daniel Peña, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias y bueno, gracias porque me voy a llevar, me llevé además de la nota, un asado y ahora lo que no aclaramos es para cuántos. Para cuántos, yo lo preparo, para cuatro. Pero en mi toma nole también, ¿venís? No sé, yo debería esperar toda la legislatura para quedarme conforme con la apuesta. Hace cinco años que trabaja contigo y te estaba dejando afuera un asado. Un atrevido, un atrevido. Mirá, mejor ni respondo porque después le van a llegar. Juan Miguel es de una mala educación. Bien, bien. Todos baroncitos que eres convirtiendo en el asado. No te había asomado, te invito a ver cómo está los detalles del tiempo. Callate un poco que acá la que nos vamos a soltar. Callate la de este, no puedo creer. Andás en el asado, que acá la que manda el tiempo soy yo. Callate.